Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se juntan muy bien, bienvenidas una vez más a su canal, compra su ingeniero y bueno pues el día de hoy les comparto estas ideas que les van a encantar, por supuesto unas hermosuras de falda, faldas largas, ¿para qué? para que nos sirva para nuestro día a día, nos sirve también para ir a la iglesia porque pues la que es cristiana o la que es de religión este, ya sea de cualquier religión, digo yo, católica, cristiana, este, ¿cómo se llama la otra? este, no, este, ¿cómo se llama? testigo de Jehová, veo que los testigos de Jehová utilizan muchas, muchas, este, faldas largas, por supuesto, este, los mormones, no me he fijado bien pero creo que también utilizan sus faldas y vestidos largos, hay muchas religiones, la verdad que hay muchas religiones que este, pues ustedes utilizan muchas, este, faldas largas, por supuesto, o no tan corta más, yo digo que como a la rodilla está súper bien, a la canilla, rodilla, como ustedes le digan, este, está súper bien, que no sea súper corta porque una falda pues cortita pues tampoco, ¿no verdad? para ir a la iglesia, claro que no, pero una faldita hasta la rodilla pues está súper bien, vean, hasta aquí el corte está muy muy bien porque no está este, pues se podría decir súper feo, ve, está muy muy bien, la verdad esta falda, vean, en color este, pistache, muy bonito el color y este, pues el diseño también por supuesto, ¿verdad? así que este, son modelitos de faldas que la verdad están bonitas, vean esta igual, su estampado, su diseño está precioso en largo, hace mucho tiempo, les voy a decir, bueno, les diría que mi mamá, este, pues mi mamá simplemente desde que yo tengo uso de razón, mi papá y mi mamá llegaban a lo que era la iglesia por mi abuelita, mi abuelita María, que en paz descanse, un amor de persona, se los juro que mi abuelita María era de esas abuelitas que uno ama toda la vida, toda la vida es toda la vida porque tengo ahorita 41 años y de verdad jamás de los amases olvido a mi abuelita María, siempre, a veces en cualquier plática la saco, uff, me dolió un montón porque yo me cambié de ciudad, bueno, no de ciudad, me mudé a una ciudad muy muy lejana, como dice este, este, el, ¿cómo se llama? el, el Shwek, muy muy lejano, entonces este, se me hacía difícil ir, pero cuando iba yo, cuando tenía la oportunidad de regresar al ranchito, pues, eh, y mi abuelita obviamente estaba viva, pues obviamente, este, este, la, la iba a ver, le llevaba sus, sus alimentos, ¿verdad? sus galletitas que a ella le gustaba, su cafecito que a ella le gustaba y le llevaba su despencita, ¿verdad? Pero, este, desgraciadamente cuando ella falleció, pues no tuve la, el, la manera o, o el poder de ir, este, pues a su velorio, ¿verdad? Así que, este, sí, sí, es algo que me, creo que me duele toda la vida, me duele y todo, todo, creo que toda, 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 toda mi vida me va a doler. Es de esa abuelita que jamás en la vida se olvida, de verdad, era un amor de, de personas. Mi abuelita era así como chaparrita, era, este, clarita de color, su cabello, una cabellera tan hermosa, larga, 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 este, Prácticamente sus trenzas que se hacía, ella se hacía dos trenzas y, este, y se cruzaba de un lado a otro sus trenzas, pero todos los días se hacía sus trenzas así. Le gustaba dormir también con sus trenzas, pero tenía un cabello tan largo que le cruzaban las pompas y, este, y era muy, muy, todo su cabello, toda su cabellera de mi abuelita era blanco, blanco, blanco. Era hermosa, era hermosa. Yo, yo siempre he dicho que, que, siempre veo un un cero en el cielo y digo que es mi abuelita. Bueno, mi abuelita toda la vida fue religiosa, toda su vida fue religiosa. Siempre se sentaba, este, a pesar que, fíjense que ella tenía como 85 años cuando yo la dejé de ver. Y, este, ella se sentaba, este, a, en la puerta de su casita con su Biblia. Tenía una Biblia enorme, grande, bonita. Se sentaba todos los días a leer sus, sus párrafos de la Biblia y todo así. Entonces, por mi abuelita, siento yo que mis papás siempre fueron a la iglesia porque, pues, mi abuelita siempre iba, ¿verdad? Y, y, pues, este, yo digo que siempre por ella les inculcó lo que era la religión. Nada más que nosotros, pues, somos de la religión, este, pentecostal. Pentecostés, pentecostés, pentecostal, no pentecostés. Así que, este, pues, yo desde chiquita me crié ahí en la religión. Gracias a Dios estoy bautizada en esa religión. Y toda la vida fui, este, ah, bueno, toda mi, mi juventud, se podría decir, usaba yo mis faldas largas, largas, largas. Este, hasta los tobillos siempre, siempre usé faldas largas y, este, y blusitas no descotadas, sino blusitas siempre, este, muy, ah, de manguitas y todo así. Así que siempre utilizaba yo este tipo de faldas. Y, este, me gustaba, pues, uno cuando está adolescente, ¿verdad? Cuando está, este, muchacha, este, pues, ah, le queda, ¿verdad? Casi todo bien. Sí, pero, este, pero sí, yo, yo sí me acostumbré. Cuando yo llegaba a la iglesia era, a mí, fíjense que a mí, yo mi juventud prácticamente me la pasé en la iglesia todos los días. Porque era lo único que había ahí, este, en el ranchito. Este, ahí es la única diversión prácticamente que hay. ¿Te diviertes con Cristo? Claro que sí. Si estás en el poder de Dios, claro, te diviertes súper, súper bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hacíamos, este, concursos de jóvenes. Yo estaba en el grupo de jóvenes, íbamos a cualquier lugar a concursar, este, pues, de jóvenes, ¿verdad? Entonces, este, era bonito, era bonito. Cuando una mujer, cuando una, este, pues, niña o señorita, o como ustedes le quieran llamar, se cría dentro de una iglesia prácticamente con el poder de Dios. Entonces, de verdad que todo es sano. Bueno, yo, yo hablo por mí, este, todo es sano, mi cerebro sano, todo prácticamente. Porque, nada de novios, así que, y todos, y si vas a platicar con un muchacho, así como que muy sano, nada de que, oh, güey, yo no, esto, güey, que lo está, no, 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 no. Todo, todo se los juro sano, con el poder de Dios, la palabra de Dios y todo eso. Entonces, este, es muy bonito. Las que están en la iglesia, las que tienen esa oportunidad, esas muchachas, esas jóvenes que están ahí, de verdad, felicidades, disfrútenlo, que es una experiencia que toda la vida se acuerda a uno. De verdad, toda la vida se acuerda a uno. Pues, bueno, mi gente hermosa, yo agradezco mil, de verdad, te agradezco muchísimo, muchísimo, que ustedes están en esta casita, muy agradecida con Dios, de verdad, por permitirme, pues, mostrarle estas ideas de falda a cada una de ustedes. Muchísimas gracias, Dios me las bendiga y, pues, bueno, yo me despido y nos escuchamos en un próximo video. Adiós.